¡Esta! ¡No te lo vas a creer! El señor Potato está ligando con Yuli ¡No me lo puedo creer! ¡Hay que decírselo a Gustavito ya! Yuli, ¿quieres ser mi novia? Ya no quiero a Gustavito ¡Gustavito! ¡No te vas a creer lo que ha pasado! ¿Qué ha pasado? Salvador, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? Porque literalmente es la peor noticia que vas a escuchar en tu vida ¿Conoces al señor Potato, no, Gustavito? Sí, lo conozco ¿Qué pasa con él? Está ligando con tu mujer porque tu mujer ya no te quiere porque llevas hacks ¿Cómo? Te lo dijimos, te lo dijimos ¿Está de broma, no? No, Salvador, ¿estoy de broma? Obviamente que no ¿Qué ganamos nosotros? Mintiéndote, Gustavito, dínoslo ¿Pues no se ríes de mí? El único que se está riendo de ti es tu maldito amigo Que no, si el señor Potato es super fiel Salvador, creo que tenemos que tomar unas medidas bastante radicales Sí, 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 yo pienso lo mismo, harta ¿Que no nos esté creyendo a sus únicos dos amigos desde el principio? Que te regalamos una king cuando no eras nadie ni nada, Gustavito Y ahora no nos hacen ni caso Sí, pero esta es la king más exclusiva del juego Claro, pero hackeada, Gustavito Esa no es la king, no te la has comprado tú ni te la han regalado No, 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 no Te la han hackeado Daís asco, sois unos mentirosos ¿Cómo? Encima me va a insultar, Gustavito Chavales, todo el mundo Suscribíse al canal Denle un pedazo de like Y vamos a demostrarle Ahora partida privada No puede ser, es verdad, Eric acaba de iniciar directo Y encima con Yuli, con mi tiquito No puede ser Vamos Yuli, vamos a caer en tío de comercio Y así te doy un par de regalitos Están yendo tío de comercio, correr y seguirme Vamos, 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 harta Y mi tiquito, ¿tú quién eres? Yo, pues, soy el hijo de mi mamá, de Yuli Hostia, Yuli, ¿tienes un hijo? Sí ¿Y con quién ha tenido el hijo? Eh, con Gustavito Pues yo soy mejor que Gustavito Ahí están, chicos, ahí están mi tiquito Yuli, la verdadera Y también está el maldito señor Potato Y me han dicho que mi tiquito le quiere más al señor Potato que así Esto me lo estarás diciendo broma, Marta, ¿en serio? No, te lo prometo de verdad, salvador, ¿sí o no? Ya ves, lo ha dicho Mamá, a mí me ha gustado el señor Potato que Gustavito Más que tu papá Sí, es que el papá se ha vuelto malo Pero el señor Potato no quiere a Yuli, ¿no? Ni a mi tiquito, ni nada Gustavito, señor Potato Te va, te está robando la novia, no te das cuenta Seguro que me están haciendo una broma, Dios No, te estoy diciendo que no Ya te hemos dicho diez mil veces que no ha sido broma, tío, ven Te sigo, te sigo Toma, Yuli, este arma Para ti Gracias ¿Ves? 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 Le está dando armas a Yuli Es verdad, le está dando cosas, Gustavito, mira, mira No sé qué hacer, pero estoy bloqueado Venir, chicos Vamos a luchar estas casas Mira, Arta, Arta, lo estoy viendo Estoy intentando buscarnos Vale, creo que nos han escuchado Pero se están yendo, se están yendo, chicos Se están yendo ¿Y se pronto la vaso de idea, Arta? No, 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 no Dios me tiene un flechazo, me lo voy a cargar No, para, 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 Gustavito Mira, están así rojos enamorados, míralos Pero, Yuli, ¿por qué lo dejaste con Gustavo? Porque se empezó a hacer cosas feas Se empezó a hacer hacker Y eso no me gusta Gustavito, Gustavito, mira Lo único que te puedo decir, ven aquí ¿Sabes por qué te ha dejado? ¿Por qué? Por todo el daño que nos has hecho Tanto a mí, tanto a Salva Tanto al Mistiquito Tanto a Yuli Por el maldito hacker Pero que no has hecho nada Solo me hice un amigo Arta, te se está yendo en un coche Vale, síguelos, síguelos Tú síguelos Y por eso, yo no soy hacker Yo no, yo no los conozco Conozco a Gustavito Por que me han hablado de él ¡Me lo cargo! ¡Nos matan a nuestro hijo! ¡Nos matan al hijo! ¡Vámonos, vámonos, Gustavito! ¡Vámonos, sí, sí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Salvador, salvador! ¡Salvador, salvador! ¡Vámonos, salvador, salvador! Vale, vale ¿Estás bien salvador? Sí, 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 sí Me han dejado un toque por tu culpa, Gustavito Oye, pero ¿dónde se has metido? No lo sé, pero mejor Si hay gente muy mala ¡Gustavito, paltótano, leches, tío! ¡Por Dios! Pero es que no puedo, no puedo ¡Gustavito, cállate a la boca y cúrate aquí, tío! ¡Por Dios! Aquesto no lo hace el señor Gustavo Mirad, ¿eh? ¡A ver! ¡Ah! Eres muy bueno Es mejor que Gustavito No puedo permitir esto, o sea, harta Hazme caso, por Dios Por favor, que te estoy intentando ayudar Después de encima De todo lo que no has habido A mí y a salvador Te estamos intentando ayudar Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo Pero a ver, Gustavito ¿Cómo quieres que te ayudemos? Mira, si todo esto lo has liado tú Por hacer los hacks y todo Claro, es que, es que, Gustavito Te lo advertimos en su momento Lo que vamos a hacer es Vamos a espiarle un minutito Vamos a salirnos Y vamos a retarlos A un realistic Donde ellos No van a poder ganarte Eso es lo que quiero que entiendas Porque tienes hacks Pero vas a tener que dejar Los hacks a un lado Pero es que entonces me revientan No, 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 no Gustavito, ¿qué haces con el arco? No la líes otra vez Alta, alta Pero mira, Gustavito No, no Gustavito, montate El puto coche ¡Quieto! ¡Que se va a morir! ¡Quieto! Ya está Todo esto yo, chicos Todo esto yo, por favor Viene un coche ¡Pero me voy! ¡Me voy por ellos! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! Gustavito, me cago en la puta Salvador Necesitamos que se baje del coche, tío ¡Noooo! Se está cagando Se está cagando Se está cagando Se está cagando Oye, podríamos ir a por ellos, ¿no? Que no nos van a despedarnos Creo que ya sé quién son, ¿eh? ¿Quién está? Creo que son el Arta, Salva y Gustavito Quédate quieto, Gustavito Te lo repito una vez ¡Se me acaba la gasolina! ¡Se me acaba la gasolina! ¡No! ¡Menos mal! ¡Gustavito, párate! ¡No! ¡Páralo! 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 ¡Te lo digo en serio! ¡Gustavito! ¡Gustavito, para! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Hay que matarlos! ¡Corre, corre! ¡Vamos a matarlos! ¡Gustavito, quieto, por favor! ¡No, espallado! ¡No, espallado! ¡Muerto, Gustavito! ¡No, Gustavito! ¡Ves! ¡Ves lo que haces! ¡Por intentar quitar el mal de Judy! ¡Esta es tuve! ¡Ataelo! 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 ¡No podemos matarlo, tío! ¡A pico, a pico! ¡Mane! ¡Buena! ¡La has cagado, Gustavito! ¡Se salva! ¿Julie, con quién quieres ir? ¿Con tu marido actual o con Erick? Erick es mejor. ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Esto es en serio? ¡Ya! ¡Sí! Erick, que eres... Eres... Vamos, eres... Eres un asqueroso. ¡No es mi culpa que te haya quitado tu mujer! ¡Judie, tú a qué partieras? ¿A Gustavito o al señor Potato? Al señor Potato, porque Gustavito tiene... ¡Toma! Gustavito, te lo acabas de decir. ¿Julie, esto es una broma? ¡No, no es una broma! ¡Dios! ¡Gustavito, se le está diciendo tu mujer! ¿Y vas a pedir el divorcio? Eh... No lo sé. Pues yo sinceramente creo que soy mejor que Gustavito. Yo, mira, yo digo que tienen que hacer una pelea justa, tío. O sea, tenemos que dejarlos ahora mismo, después, en una ronda. Hacen lo que ellos tengan que hacer. ¡Sí, sí, 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 sí! Gustavito, ¿quieres... pegarte con Eric en igualdad de condiciones sin hacks? ¡Sí, le voy a inventar! Eric, ¿quieres pegarte con Gustavito en igualdad de condiciones? Pero Gustavito sí tiene que quitar los hacks, ¿eh? Que yo no tengo hacks. Sí, se va a quitar los hacks. No hace falta tener hacks para matarte. ¡Eres malísimo! ¡Ah, lo tenemos! Cuando te crees el mejor y el viejo... ¡Dios! ¡Dios! ¿Tú no está de acuerdo? Seguro que Mistiquito no está de acuerdo con esto, ¿seguro? Mistiquito también está de acuerdo, chicos. ¡Dios! Se va a liar. ¿Quién es? ¡No puedo dejar, de verdad! ¡No puedo dejar a Gustavito! ¡No lo podemos dejar porque va a perder contra Eric! ¡Tenemos que apoyarlo a Salvador! ¡Pero que no voy a perder! ¡No puedo perder! ¡No, no, no! O sea, tú sin hacks no eres nada, Gustavito, por Dios! ¡Venga, te voy a dejar tu propio hacks para mí! ¡Por eso me tienes que ayudar! ¡Me tienes que ayudar! ¡Salvado, salvado, salvado! ¡Estoy muy bueno! ¡Tienes que enseñarle a Gustavito a jugar! Vale, vale, vale. ¿Qué te parece si en un día le damos tú y yo? Gustavito te enseñó a hacer... A cómo construir y todo. ¡Sí, enséame! ¡Venga, has muerto, Gustavito! ¡No, no, no! ¡Me quedo con tu mujer y con tu... ¡Esta es mi peor pesadilla! Chicos, 1-0 para ellos. Necesitamos que ganes, Gustavito. ¡Pero me va a matar! ¡Ven, Gustavito, revime y me te ayudo! ¡Si yo pierdo, está tu mujer, Gustavito! ¡No se va aquí, no se va aquí todos! Vale, chicos. ¡No, no, no! ¡Venga, ven, ven, ven! ¡Dale! ¡Corre! ¿Dónde está Julie? ¿Dónde está Julie? ¡Julie, no te escondas! Yo lo siento, yo lo siento. Pero yo quiero que estés con Gustavito. ¡Deja al maldito señor potato! ¡Toma! No me deja cogerlo, Gustavito. ¡A pico, a pico! ¡No! ¡Vamooos! Gustavito, di ahora mismo lo que sientes por Julie. Pues nada, porque ya es mío. ¡Oh, mía! ¡Ahora mismo estoy reventando a Eric! ¡Pero que no tienes que reventar a Eric! ¡Dios, el puto! ¡Ahora, Gustavito! ¡La acabas de tirar! ¡La acabas de tirar Julie! Gustavito, por favor, dile unas bonitas palabras a Julie. Me acabas de tirar por un barranco, Arta. Dile unas buenas palabras. Que es muy bonita, muy guapa. Y la quiero mucho, pero... Creo que me acabas de tirar por un barranco. Ahora mismo, ¿qué opinas sobre Gustavito? ¿Qué? No sé. Es que... Cuando se puso los hacks... Yo te lo advertí. Yo te lo advertí. ¡Yo te lo advertí! ¡Vamos, 2, 1! ¡Vamos, Gustavito! ¡Gustavito! ¡Vamos por Eric! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, me ha matado Gustavito! ¡Qué suerte tienes, tío! ¡Vamos! ¡Me he encargado! Julie, Julie, reanímame. Julie, baja abajo. ¡Baja, baja! ¡No, Arta! ¡Me acabo de partir la pierna! ¡No! ¡Vamos! ¡Venga, dos atos! Nada, veis, tienes muchísima suerte. Ahora mismo, última ronda. 2-2. Solamente Gustavito contra Eric. ¡Vamos a ello! Vas a perder, Gustavito. Seguirme todo el mundo. Los espectadores se investigan. Te voy a reventar, que lo sepas. Gustavito, por favor, espero que lo revientes. Ahora mismo no te desactiven los hacks por ningún caso. ¡Tres, dos, uno! ¡Suerte, Gustavito! ¡Julie será tuya! ¡Vamos! ¡Eh, me están disparando a él! ¿A quién apoyas? 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 ¡Al potato! ¡No! ¿Me apoya a Gustavito? No. Julie creo que también apoya al señor potato. Pero deja de subir, si no dispara. ¡Tú puedes, Gustavito, por favor! ¡Tú puedes, por los hacks! ¡Tú puedes, Gustavito! ¡No! ¡Vamos! ¡Tú puedes, Gustavito! ¡No puedes, Gustavito! ¡Tú tienes en mi cara! ¡Lo siento, Gustavito! ¡Te dejo! ¡Te nos ha ido mucho de las manos esto!